Gira sobre mi La imagen del televisor Este mundo pequeño Tiene grande el corazón Sueños Desesperadamente Tengo sueños Sueño con la paz Sueños de ansiedad Sueños que nos quieren Levantar La vida quiere hablar Es tiempo de escuchar Son tiempos de trompetas Hay que reaccionar Sueños Desesperadamente Tengo sueños La, 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 la Mira, existe la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Oye, descubre la luz Mira, existe la luz, la luz, la luz, la luz Oye, descubre la luz Mira, existe la luz, la luz, la luz, la luz Oye, descubre la luz La luz, la luz, la luz Cuidado Buena Buenita quedó, hombre Gracias.